¿Qué tal, videovidentes? Bueno, les voy a contar un poco la historia de esta herramienta que está en mi poder desde los años 80. La compró mi padre, pobre, muy ilusionado. Es de marca Peugeot. En ese momento, como que era una herramienta espectacular. Así la pagó también. Bien, teníamos una Gerardi que se había barrido todo el escalonado este. Así que, bueno, compró esta. Mi padre ni yo somos profesionales. Hacemos mantenimiento de nuestros hogares, hobby. Pero bueno, la compró y no se usó de inmediato. Obviamente quedó ahí en el pañuelo. La primera vez que, al 15 o 20 días, tuvimos que aflojar una unión doble roscada de bronce. ¿Qué sucedió? No sé si se llega a ver. Voy a levantar el celular. Miren. ¿Sí? Eso evidentemente tiene que haber sido una falla de fábrica, ¿no? Lo único que se hizo, les digo, es aflojar una unión doble roscada de bronce. Que no están muy apretadas esas uniones, obviamente, porque tienen unos rings, ¿no? O sea que no llevan ni pegamento, ni nada que se le parezca. Bueno. Se fue y se reclamó a la ferretería. Ahora, recuerdo todavía, estaba ahí en la calle Jonte, creo que todavía existe. Se llamaba Albalat, ferretería Albalat. No me voy a olvidar nunca, qué mala gente. Bueno, fuimos con esta herramienta a reclamar, obviamente, porque era una herramienta nueva y que no había sido mal utilizada. Bueno. Obviamente, nos hicieron cargo. Ni siquiera del reclamo, no digo que la cambien, que se hagan cargo ellos, que deberían, pero bueno. Bueno, al menos ante la marca, ¿no? O ante su distribuidor. Bueno, obviamente que jamás volví a comprar en esa ferretería. No sé actualmente, existe hoy actualmente, no sé si será el mismo dueño o no. Pero es mala gente, mala gente. Creo yo, hasta llegué a pensar que vendían material de segunda calidad, ¿no? A sabiendas. Pero bueno, ese es otro tema. Obviamente, como no se hicieron cargo, ni se consiguió un repuesto de esto. Yo no digo que no tenga arreglo. Seguramente puede tenerlo si uno consigue ese repuesto. Pero bueno, se la sigue usando así. Ya te digo, es un uso jovista. Yo la usé un poco en mecánica después, sí, ¿verdad? Pero, digamos, pensé que era una herramienta de calidad. Miren esto. Llegan a ver el desfasaje que hay, ahí. ¿Sí? Se dobló esto, o sea que no está muy templado que digamos. No logro a ver cuál de las dos es la que se dobló. Yo creo que es esta. ¿Sí? Bueno. No sé. Habría que ponerla, habría que calentarla, ponerla en un yunque, golpearla, borrula templar. No sé. Yo no soy especialista en esto, pero la verdad que, bueno, ahí quedó abandonada. En el pañol, porque escasa utilidad, la verdad. Mi experiencia con esta marca es pésima. Ya le digo, llegué a pensar que esta gente vendía material. Ahí está. Se llega a leer Peugeot. ¿Sí? Trans. ¿Sí? Eso es lo que me interesaba, que se pudiera ver eso. Tiene aún la pintura original y se nota que ha sido usada, ¿no? Pero, bueno, ha sido usada en el estado este, ¿no? No presta muy buen servicio. Para ciertas cosas, algún trabajo bruto puede llegar a servir, pero no más que eso. Luego de eso me compré una pinza, una pinza pico de oro, una SATA. Más grande que esta. La verdad, muy incómoda. Muy ancho esto, ¿sí? Si bien es una buena calidad de herramienta, para mis usos, a lo que yo la uso, me resultó pesada, incómoda y en ciertos lugares no entra. Luego conseguí una CESA o ACHESA española. Esa, la verdad, un fierro. La amo, esa herramienta. De esa marca es lo único que tengo, pero muy, muy conforme. Está como nueva y la he usado muchísimo. Así que, bueno, esta es la historia personal con esta marca de herramientas, que en formones también tenía muy buena fama. Eso no tengo ningún formón Peugeot. Pero, esta, sí tuve herramientas eléctricas a las que recuerdo, pero yo tengo un taladro percutor de los años 90, que resultó bueno. Nada excepcional, pero bueno. Tuve una caladora que vino el material algo parecido a esto. El eje donde iba la sierra se dobló y, bueno, al tratar de enderezarlos, obviamente se partió y no se consiguió el repuesto. O sea que, algún problema con los materiales, el templado de los materiales, de las piezas, Peugeot debe tener. Es mi experiencia. No la recomiendo esa marca. Sé que tiene muy buena fama, pero bueno, es mi experiencia. Así que, eso es todo. Espero que sea de utilidad. Sé que la marca aún existe, aunque ya no está posicionada como antes, ¿no? Hoy por hoy, hay otras marcas mucho más, de más calidad e incluso, creo que las, vamos a llamar baratas o jovistas, tendrían más calidad hoy en día que esta. Así que, bueno, me gusta hacer el review no solo de herramientas nuevas, sino de herramientas viejas donde... Porque las herramientas nuevas yo puedo dar mi opinión de lo que veo en el momento, de la calidad de construcción, pero no la he utilizado. En cambio, estas herramientas las he utilizado muchos años en mi poder y puedo dar mi opinión valedera. Y puedo mostrarle la herramienta en el estado que está. Y créanme que no es un uso profesional. Es un uso jovista y yo quiero las herramientas, las cuido. Así que, esto no es por mal uso ni por descuido. Esto es por mal templado de la herramienta y mala calidad. Así que, bueno, espero que esto les sea de utilidad o por lo menos haberlos entretenido. Saludos y hasta el próximo. Saludos y hasta el próximo.